La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Me enamoré de Jesús como el pan verdadero Me enamoré de Jesús como el que está siempre vivo Me enamoré de Jesús como que al fin volveré Me enamoré de sus manos, de su voz, de su mirada De las veces que en mi vida Él hablaba De las veces que en mi vida Él hablaba Me enamoré de Jesús como el que está siempre vivo De las veces que su amor me demostraron Me enamoré de Jesús Me enamoré de Jesús Me enamoré de Jesús Me enamoré de Jesús